Así es, esta firma de un proyecto que teníamos hace un tiempo atrás, hoy la podemos llevar adelante. Se ha formado con esta nueva comisión del club, una subcomisión de educación que está trabajando en esto. Y bueno, queremos tratar de escolarizar a todos los chicos que todavía no terminaron la secundaria y en un futuro poder trabajar también con orientarlos para que puedan seguir estudiando en una terciaria o universidad. Y a la par, se va a trabajar para que esta subcomisión le haga un seguimiento a todos los chicos que están estudiando, no sólo a los que se incorporarían con este programa, sino un seguimiento y clases de apoyo en el club para poder apoyar, para poder acompañar a los chicos, a los jugadores, a los socios que están yendo a las escuelitas y que tengan además de una educación o una formación deportiva, continuar también con una formación educativa. ¿Solamente para los deportistas de fútbol o es deportistas en general del club? No, son para todos los chicos del club, para todos los socios, para todos los deportistas, para todas las escuelitas. Y bueno, ojalá podamos el día de mañana ampliar un poco también y hacer la apertura para la gente de toda la ciudad de Palpalá. Pero en principio arrancamos con todos los chicos de las escuelitas, de todos los deportes. Marcelo, si es un relevamiento de los chicos, si hay alguno que podría acceder a este beneficio. Sí, estamos trabajando en eso, están los profesores trabajando en ese sentido y repito, no solo vamos a trabajar en incorporar y volver a reinsertarlo en la educación a los chicos, sino en todos aquellos que están estudiando, también estamos por armar ese tipo de clases de apoyos para que puedan ellos sentirse también respaldados por el club y saber nosotros que no solo tienen que cumplir con la parte deportiva, sino también con la parte formativa, la parte de la educación y para que la familia también se sienta contenida.